¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un filtro dañado. Cuando lo compras nuevo en la agencia, en la venta de repuestos, ¿qué debes hacer para identificar una posible falla de un filtro que te venga con problemas antes de montarlo en la transmisión automática? He visto muchas preguntas que me dicen ¿cómo identifico un filtro de uno bueno o uno malo? Aquí te lo voy a explicar. Para que cuando compres un filtro le hagas unas pruebas sencillitas, muy sencillas, rapidito. No te va a quitar ningún tipo de tiempo. Le vas a hacer unas pruebas que te voy a explicar y después puedes montar tu filtro con todas las garantías de que no te va a tener problemas la transmisión automática con ese filtro nuevo que los he visto en varias oportunidades que vienen defectuoso. Y aquí te voy a estar explicando esos detalles. Son detalles muy sencillos para que no te pase a ti a la hora de cambiar el filtro y no vayas a tener fallas futuras. Vamos a entrar a la sección antes de continuar con el video. Vamos a entrar a la sección de cuánto has aprendido de transmisión automática en este canal. Sección que hemos preparado para ustedes para que identifiquen la falla y no le tengan miedo. Muy importante esta sección porque vas aprendiendo también de este de fallas de distinto de distintos tipos y cómo resolverla. Vamos a hablar si yo le digo a ustedes ruidos de planetario. Su vehículo tiene un ruido de planetario. Que ustedes deben revisar. Primero que es un planeta. Los planetarios son estas piezas que traen la transmisión automática. Que llevan este tipo de piñones. ¿Por qué se le dicen planetario? Bueno, porque generalmente traen tres, cuatro, cinco piñones y aquí adentro te traen otros piñones más y aquí ya a veces te trae otros piñones más. Entonces es como el sistema solar y por eso le dicen planetario. Y el que va en el medio es el piñón solar. Esto viene siendo otro tipo de planetario. Y aquí tienen otro más complejo como el que como el que les dije ahorita. Esto es muy importante que lo sepan. Porque este tipo de ruido es un ruido particular. ¿Entiendes? No es un ruido normal. Y se le presenta mucho a las transmisiones automáticas que empiezan a sonar cuando el vehículo se les tapa el filtro. Esto es lo primero que empieza a sonar. ¿Por qué empieza a sonar esto de primero? Porque el filtro se tapa, no pasa suficiente aceite para la transmisión, no le llega aceite a los planetarios y empiezan a silbar. El ruido de ellos es un silbido. Empieza con silbido. Después se va grabando y se empiezan a comer y a partir si no se toma las precauciones. Eso te lo voy a explicar al finalizar el video. Pero ya una vez conociendo el planetario, para los que no lo conocen, ruido de planetario. ¿Cómo se presenta ese ruido? Opción A, con el vehículo parado. Usted tiene el vehículo parado, lo prende. En ese momento se presenta el ruido de planetario. Esa es la opción A. La opción B, con el vehículo andando. Usted pone la D, arrancó su vehículo y te hace el ruido a 60, a 80, a 100. De repente te lo hace de 20, 40, de 60, 80. Son ruidos a tiempo determinado. ¿Por qué a tiempo determinado? Porque solamente te suena de 20 a 40, de 40 a 60 y después no te suena más. O de 100 a 120 y después no te suena más. O te suena cuando te va a hacer el primer cambio, el segundo cambio. Esa es la opción B. Con el vehículo andando. La opción C, con el vehículo apagado. Que se monte su vehículo y tiene el vehículo apagado. ¿Te suena el planetario? La opción D, ninguna de las anteriores. La tienes para que la batee de honrón. Déjamela abajo, en los comentarios. ¿Cuál es la opción que pertenece cuando un planetario está dañado y te presenta ruido? Vamos a la respuesta, al video original. El filtro. Usted compra el filtro. Lo pagaste. Te lo entregaron. ¿Qué es lo que debes hacer? Antes de salir de la venta de repuestos. Para que si tienes que cambiarlo, lo cambies ahí mismo. Lo primero que debes hacer es probar el filtro. ¿Cómo lo vas a probar? Seguramente el filtro tuyo es uno sellado. Si está sellado como este, o como este, o como este, o cualquier filtro que te den, que esté así sellado. Usted lo primero que va a hacer es tapar este hueco de aquí atrás. Que es por donde entra el aceite. Por donde chupa el aceite y por aquí es por donde entra para la transmisión automática. Que lo ala la bomba y va para el convertidor. Que es donde ese aceite después lo generan y te lo mandan con presión para la transmisión automática. Que es cuando hace que aplique las válvulas o los selenoides para que te apliquen los tambores o los embragues. Y te ponga a rodar el vehículo. ¿Qué pasa con esto? Usted va a poner aquí, va a tapar este hueco. El hueco por donde pasa el aceite. Y por este, que es donde entra en la caja, que es por donde él va a chupar. Usted lo va a soplar. Va a soplar. ¿Qué va a obtener cuando usted lo sopla? Que no esté roto. Que no esté botando aire. En muchas oportunidades, los filtros te vienen dañados de fábrica y te botan aire. O bien sea porque llevaron un golpe y están agrietados. Y te botan aire. Cuando un filtro bota aire, la falla que te presenta en el vehículo es que no te ala el aceite completo. Porque te está dando aire. Hay una fuga y esto tiene que ser hermético, sellado. No puede tener hueco. Esa es una de las cosas. ¿Cómo probarlo? Si usted agarra, por ejemplo, si es este. Usted ve ese huequito que está ahí. Usted lo tapa. Tapa el huequito. Y por este, que es donde entra en la caja, va a soplarlo. Y el filtro no debe botar aire por los costados. Esta prueba tienes que hacérsela si es preciso cuando compres el filtro. O antes de montarla en el vehículo. Si tienes un filtro guardado, lo que sea, lo tienes en tu casa, en el taller, donde sea. Hazle esa prueba antes de montarla, de montarla en el vehículo. Ahora, supongamos que soplaste y no bota aire. Está todo sellado. Perfecto. Bueno, ahora te viene la segunda prueba. La segunda prueba lo vas a agarrar así y lo vas a soplar. Cuando lo sople, el sedazo que tiene aquí no puede venirse para afuera. Por ejemplo, vamos a sacar este, que es el que yo tengo aquí de prueba. Cuando usted sopla por aquí. ¿Verdad? Y tapa este hueco. Es la primera prueba. La segunda. Usted va a soplar por aquí. ¿Y qué es lo que va a soplar por aquí? Vean, para que ustedes vean. Ustedes sacan aquí y el aire va a llegar aquí. Si usted sopla y esta parte de aquí se viene para afuera y se pone así. Vamos a ver si lo pueden ver ahí mejor. Así. Y se chupa. Si usted sopla y el filtro se chupa, es un filtro de mala calidad. Él no puede chuparse. Él tiene que estar completamente. Cuando usted lo sopla, tiene que estar así. Si usted lo sopla y el filtro hace esto. Es un filtro que tiene el sedazo malo. Imagínese usted nuevo y te hace y te hace esta falla. Imagínese cuando cuando lo monte y se medio tape. Es un filtro que a la semana, a las dos semanas vas a tener que estar cambiándolo. Ese es el segundo detalle. Importante. de cuando compras un filtro. Tienes que hacerle esas dos pruebas. Son las más importantes. Para que no tenga ningún tipo de problema. A la hora de montar el filtro. Bien, vamos a responderte. La pregunta. De. Este. Del planetario. Muy importante esta pregunta. Porque. Este. Vas a identificar otra falla más. Ruido de planetario. Con el carro parado. Prendido. Te presenta ruido. El planetario. No. Si tienes un vehículo. Parado. Prendido. Los planetarios. No están funcionando. Si te presenta un ruido. Con el vehículo. Parado. Prendido. El ruido. El ruido es otro. No es planetario. Ya vendría. Podría ser el convertidor. Podría ser las partes del motor. Que son las que están trabajando. Podría ser todas esas piezas. Pero. Los planetarios no. Que es lo que nos interesa. Ruido. Con el vehículo. Andando. Exactamente. Estas piezas. Empiezan a trabajar. Cuando el vehículo. Está corriendo. Y generalmente. Presentan ruido. Cuando el vehículo. Va. En una velocidad. Determinada. Ahí es cuando te presentan ruido. Y como es el ruido. Que presenta. Un ruido de silbido. Uuuu. Uuuu. Ese tipo de ruido. Es el que te presenta. Los planetarios. Cuando el vehículo. Va. Rodando. Y generalmente. Te lo presenta. Cuando el vehículo. Va. A una velocidad. Determinada. Cuando te va a hacer los cambios. Cuando va. Te lo puede presentar. De 20 a 40. Y después se le quita. De 60 a 80. Y después se le quita. O de 100 a 120. Y después se le quita. Ese es el tipo de ruido. Que presenta. El planetario. Ojo con esto. Cuando está empezando. A sonar. Porque ya. Cuando se empiezan a comer. Te presenta el ruido. Desde el primer momento. Porque te lo hace. En todas las velocidades. Pero puedes identificar. El ruido. Cambiándole el filtro. Le vas a dar mejor lubricación. Y se le va a quitar el ruido. Esa es la manera. La primera forma. De quitarlo. Así que la opción B. Hasta ahorita. Es la correcta. La opción C. Con el vehículo apagado. Si tienes el vehículo apagado. ¿Cómo te va a sonar? El. El planetario. Imposible que te suene. El planetario. La opción D. Ninguna. De las anteriores. Tampoco es. La opción. B. Con el vehículo. Andando. Es la opción. Correcta. Bien. Amigo. Espero. Te haya servido. Este video. Para cuando compres. Un filtro nuevo. Siempre le hagas. Esas dos pruebitas. Que son. Muy sencillas. Para que soluciones. Un grave problema. Que se te puede presentar. Cuando montes. El filtro. Nuevo. Y te venga con falla. Eso. Pasa. Y pasa bastante. Porque son miles. Y miles de filtros. Millones de filtros. Que se venden. A nivel mundial. Y siempre. Están viniendo. Con falla. A mí me ha pasado. Como cuatro. Cinco veces. Con filtros. Que me han venido. Defectuosos. De fábrica. Si vas a dejar una pregunta. Referente. A alguna falla. Que tengas. En tu vehículo. No olvides. Dejar. De qué vehículo. Estamos hablando. Si la falla. Te la presenta. En frío. O en caliente. Esto es muy importante. Qué kilometraje. Tiene tu vehículo. Y la otra cosa. Que es muy importante. Es. El color. Del aceite. Es importante. Ver el color. Del aceite. Y me lo hagas saber. En los comentarios. Para. Darte una respuesta. A una posible falla. Que tengas. Y me dejes abajo. En los comentarios. Sin más que decirte. De este video. Hasta un próximo video. Saludos. 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 Saludos.